La nácra es una verdadera bomba filtradora de agua, limpia muchísimo las aguas. La nácra actualmente se encuentra en estado crítico de extinción. Estamos hablando de mortalidades de 100% o muy cercanas al 100%. Sin duda la colaboración ciudadana es importantísima. Si alguien encuentra una nácra, por favor que nos avise. Y automáticamente procedemos a salvar a ese ejemplar. En el Imedmar tenemos 24 ejemplares de Pina nobilis, con los cuales vamos a iniciar ahora mismo investigaciones sobre reproducción. Y tenemos varios centenares de Pina rudis en el mar, donde podemos evaluar cuál es el crecimiento en condiciones naturales. Aún nos queda un camino importante por investigar. Estamos convencidos que estamos aún a tiempo de poder salvar a esta emblemática especie del mar Mediterráneo.